En primer lugar agradecer a la organización por la invitación y tomame el atrevimiento, quiero saludar a gente que hace poco que estuvimos en esa localidad que es en la Escuela de Villa del Totoral, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, ese día estuvimos con algunos amigos, con Gerardo, con Néstor Fran, etc. Bueno, pasamos una linda actividad ahí en la escuela, así que muy importante para este trabajo de alguna manera colectivo que venimos realizando en distintos proyectos con la CAPOV, con Federación Agraria, con Sociedad Rural, con distintas escuelas agrotecnicas, con el Renatre, que tengo la carpa, está acá afuera, así que para nosotros desde la universidad es muy importante este trabajo, como recién lo planteaba, de algunos proyectos como Walter planteó, proyectos de extensión o lo de Flavia, en un trabajo también de investigación, pero que bueno, evidentemente debemos seguir con el camino, en el sendero, en la continuidad. Así que bueno, voy a comenzar con la insertación en términos de general, tiene que ver con el consumo en Córdoba, básicamente después voy a precisar los lugares, concretamente, porque es imposible, básicamente, ya hace años que hicimos algún tipo de trabajo, ya hace más de 15 años que hicimos en distintas localidades, pero bueno, vamos a ver cómo de alguna manera podemos estar avanzando. Bueno. Vamos a acercar. Pásalo, ¿podés? A ver si, pasando la primera. Bueno, en primer lugar, me gusta plantear las reglas de juego de entrada como para entrar un poco en caliente, como para decirla, entremos haciendo precalentamiento ya firmemente y no en frío. En primer lugar, para el sector en general, y ya paso al tema consumo. Evidentemente, cualquier proyección que realice en distintos sectores de la actividad productiva, evidentemente, tiene que tener un plan estratégico. Un plan estratégico, básicamente, ¿qué consiste? En poder identificar la cadena, el sector, la organización, etcétera, una misión, una visión, objetivos, metas, estrategias, análisis FODA en cuanto al diagnóstico, acciones individuales, etcétera. Evidentemente, no hay, como lo planteo ahí, una actividad o una organización que pueda, de alguna manera, persistir si no dispone de algún plan estratégico que se marque el rumbo en el cual va a ir avanzando. Evidentemente, en el sector estamos, básicamente, teniendo una debilidad que es justamente esa. No hay un plan estratégico. Entonces, nosotros, básicamente, lo que venimos observando, como parte de un diagnóstico ahí, la necesidad de avanzar hacia un plan estratégico, concretamente, ¿en sentido de qué? También, ¿por qué lo planteo al inicio de la charla? Básicamente, porque el plan estratégico permite una constitución, una elaboración de ese plan en términos colectivos. Es decir, que todos los actores, todas las organizaciones, desde lo que es la provisión de insumos, la producción, procesamiento, distribución y consumo, van a participar. Evidentemente, esto es un punto débil que tenemos y que creo que debemos estar revirtiendo, a pesar que algunos creen que a partir de una normativa puede haber un cambio de paradigma en el sector. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, creemos que hay que hacer cambios mucho más importantes, pero definiendo líneas de trabajo, lineamientos generales a base de un acuerdo de todos los que participan en este sector. Por ello, es importante también disponer de un plan estratégico para poder determinar cuáles son los cambios en los comportamientos del consumidor. Es decir, no hay organización, no hay empresa, no hay sector, no hay cadena que pueda subsistir si no hay una demanda concreta, si no hay un comprador, si no hay un consumidor. Por eso la necesidad es que, evidentemente, vayamos integrando las nuevas herramientas tecnológicas con el talento humano a las fines de poder abordar las nuevas necesidades que van surgiendo, los nuevos comportamientos que van surgiendo en el comprador. En este caso, un consumidor de un producto cármico como es la carne ovina. En temas del consumo actual, básicamente lo que les voy a presentar es algunos datos que tenemos de Río Cuarto y algunos datos que hemos ido avanzando en Córdoba Capital. Fundamentalmente, en Río Cuarto, esto ha sido dado en distintas etapas. La anterior la hicimos en el año 2018 y este año pudimos hacer un pequeño avance. Justamente estamos a semanas de poder volver a realizar un trabajo de este tipo, un estudio en el cual los mismos consumidores, además de disfrutar de las preparaciones con carne ovina y desgustarlas, puedan emitir su opinión, sus preferencias, sus hábitos, tanto de compra como de consumo. ¿Qué es lo que observamos en el caso de Río Cuarto? Que el 80% de los consultados habían consumido carne ovina. Obviamente, cuando hablamos en términos generacionales, lo que podemos observar es que hay una diferencia entre hablar de personas más adultas con una edad que ronda los 40, 55 años, a diferencia de los millenials, que son adolescentes o ya gente joven, con cercanos superior a los 25 años, hasta los 35 aproximadamente. Donde ahí lo que observamos es que el millenial en general, por lo menos para este mercado de referencia, es menor en el caso de, con un consumo solamente del 55% de los que participaron en esta consulta. Sin embargo, cuando en la consulta general, más del 70% había aprobado que había tenido consumo de este producto en el último año. Y la frecuencia, un cambio que observamos, es que cuando en el 2005, 2006 hacíamos esta pregunta, nos decían esporádicamente en las fiestas, ya sea fiestas familiares o a fin de año. Posteriormente, en el 2007, vimos que la frecuencia iba de uno a tres veces por año. Y hoy, el avance que estamos observando es que, concretamente, más de tres veces al año, es decir, que vemos una mayor continuidad en lo que es el consumo, lo cual es un avance, a diferencia de lo que veíamos anteriormente. Parte, de alguna manera, Flavia lo comentaba, en el tema de, por eso nosotros orientamos fundamentalmente al tema de las carnicerías, que en Río Cuarto tienen una gran participación en términos de lo que es la provisión del producto. ¿Qué se analizó? Bueno, ¿qué factores, de alguna manera, o sea, parto de la base que todos sabemos es que el consumo per cápita de carne o bien es bajo, comparado con los otros productos cálmicos. Y aquí lo que nos preguntamos es, ¿cuáles eran las variables o los factores que, de alguna manera, promoverían un incremento en el consumo de ese producto? Bueno, a diferencia de otros estudios que hicimos en este mismo mercado, que nos planteaban el tema de la disponibilidad del producto, lo que observamos ahora es que, tal vez, y abro paréntesis, por una cuestión coyuntural, cierro paréntesis, el precio es el factor que más está incidiendo, y posteriormente, alternativa, la necesidad de disponer de alternativa de preparación, mayor conocimiento, etcétera, y, en tercer lugar, la disponibilidad. Con respecto al precio, quiero decir que, evidentemente, cuando hicimos en el 2018, cuando hicimos acá, hay un diferencial de precio. En el caso de Río Cuarto, por ejemplo, recuerdo que estaba en ese momento el precio al mostrador, el cordero pesa 850 o 900, prácticamente, incluso, parte de costilla es que, comparado con el vacuno, estaba en 1100. O sea, había una diferencia en ese caso. Actualmente, los cortes en Río Cuarto, en el caso de Cordero Pesado, van de los 1100, 1200, 1300 pesos, dependiendo del corte. Cuando observamos, en el caso de carne vacuna, una brecha o un rango de precio que va, dependiendo del corte, obviamente, de los 1200 a los 1600, 1700 pesos. Lo que vemos ahí es una diferencia en precios. Y también, identificar que hubo un mayor incremento en este año de lo que ha sido la carne porcina. Fíjense en ese sentido cómo se ha incrementado. No sólo el precio del capón, sino también el precio al consumidor. Entonces, en términos de precio, digo que ahí seguramente está influyendo. Esto es un aspecto a tener en cuenta y que me parece importante aclararlo. En cuanto a la disposición a pagar, justamente vinculado a esto, 49% plantea que estaba dispuesto a pagar por la carne ovina los mismos precios que la carne vacuna. Y un 43% dispuesto a pagar un precio inferior a los niveles que presenta la carne vacuna. ¿Qué pasa cuando veíamos en términos etarios? Bueno, los jóvenes mantenían a pagar la tendencia general, es decir, el mismo precio entre carne vacuna y carne ovina. Mientras que los adultos tienen una disposición a pagar un menor precio. Entonces, observen que estamos dependiendo de un segmento más joven, de un segmento mayor, cómo los comportamientos o las variables decisorias al momento de la compra van siendo diferentes. Cuando les preguntamos y planteenos con un término, defina un término que de alguna manera puede sintetizar la degustación o el acceso a un producto de estas características, bueno, ahí observen los distintos conceptos, los distintos objetivos que se plantearon, los cuales nos muestran que en general, y esto es importante decirlo por lo que viene, el producto es bien visto, está reconocido y por lo menos en este mercado de referencia tiene un posicionamiento. Ah, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasa? Esto es Río Cuarto. Hace poco tiempo, desde el ex ministerio, ahora secretaría, apareció un estudio de mercado donde, a través de determinadas ciudades, grandes burbes generalmente, plantea que los consumidores, el 53% dicen que la carne de cordero es muy cara. Ese resultado, y ya lo vamos a ver, tanto para Río Cuarto como para Córdoba, no se determina, no es coincidente. Y además, que la carne óvina no está relacionada a lo saludable. Eso tampoco nosotros lo vemos en los estudios que, por lo menos, nos dicen en Río Cuarto y Córdoba. También como que está referenciada a un nicho o que se da en situaciones especiales. También tienen que ver que, bueno, vuelvo a ver el tema del gourmet y, por otro lado, en cuanto a la carne, hay una referencia en cuanto a tres factores. Color, contenido de grasa y característica del corte. Lo que es color y lo que es contenido de grasa, para nosotros, en los estudios, no sobresale. No es una variable trascendental como plantea este estudio. Bueno, también el estudio a nivel de la nación plantea que lo más criticado es que es más cara que otras y se le encuentra menos. O sea, menor oferta, precio más alto. Dificultad de cocinarlo. Puede caer una visión del consumidor que puede caer mal o que es pesado comúnmente como generalmente se dice y que, evidentemente, una frecuencia de baja proporción y que la mayoría, o sea, en este caso, el 50%, perdón, no la consume al producto. Cosa que en nuestros estudios, por lo menos en Río Cuarto, no estamos, y en la Bulaya y otros más estudios que hemos hecho, no son coincidentes. ¿Qué pasó en Córdoba Capital? Bueno, que fue, nosotros ya hace tiempo que estuvimos, nosotros en el mes de abril hicimos una presentación a través de un evento en el cual fue organizado por el Ministerio de Agricultor y Ganadería de la Provincia de Córdoba, por el INTA y por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto en el marco de un proyecto financiado por la ley y que de alguna manera servía a los fines de hacer la presentación del producto Cordero Cordobés Carne Magra de Pasturas. Obviamente, algunos de los aspectos que nosotros consultamos, además de las preparaciones, los cuales ya después tengo algunos registros para mostrarles, tenemos variables de consumo y de compra, hábito de consumo, frecuencia, intención de incorporación, lugar de compra y consumo y disposición a pagar. Bueno, ahí está parte un poco a mano izquierda de la foto donde un evento en el cual asistieron periodistas relacionados al sector agropecuario, influencers, público en general y en el cual, obviamente, hubo distintas preparaciones y después una consulta con respecto a lo que habían vivido ahí y a su hábitat de consumo y de compra. Bueno, también lo que se observó en ese evento, ciertas preparaciones, ciertos cortes al vacío de algunas empresas a nivel de Córdoba que ya están incursionando, sectores de la producción que están haciendo una interacción vertical llegando al consumidor final o prácticamente, diríamos, los puntos de venta para luego llegar al consumidor final. Observen ustedes las características del producto en muy buena calidad pero también con una identificación, con una marca, es decir, buscando cierto posicionamiento comercial. bueno, ahí ustedes tienen distintas preparaciones que se realizaron en el evento que realizamos con el ministerio y con el INTA de la universidad. Las preparaciones tuvieron que ver son rentino, hamburguesa, empanada, estofado, goulash o carne a la parrilla y distintos atributos que se tuvieron en cuenta. La frecuencia fue menor, el lugar de consumo en el hogar, esto es muy importante, sigue siendo alto el porcentaje de consumo que se realiza en el hábito y lugar de compra básicamente en campo, cosa que no dije en el caso de Río Cuarto donde si bien predominaba la compra al productor el porcentaje ya no era del 80 como vemos acá sino que en Córdoba en Río Cuarto perdón ya ronda el 50 el 55 o 60% es decir que ha habido avance en términos de eso que la gente los consumidores los compradores van a los distintos puntos de venta y no como hará 10, 15 años iba directamente a comprarle en el sistema productivo a los productores. Bueno, acá ustedes ven algunas de las características básicamente perdón los atributos las elaboraciones gastronómicas distintas y la evaluación fíjense en términos de jugosidad terneza sabor bueno simplemente era para a los fines de que ustedes tuvieran lo que me parece importante es que bueno la preparación que más apoyo tuvo o consenso es el estofado el goulash y la intención de incorporación a la dieta de los asistentes de quienes participaron de este evento es ronda aproximadamente el 40% es decir que la predisposición del consumidor a incorporar estas preparaciones estos platos a su dieta cotidiana tres aspectos me parece importantes nosotros lo que vemos que esta instancia de ORECA que muy comúnmente habla de a veces no se decir que lo que es que es hotel restaurant catering bueno ese canal evidentemente no vemos que por lo tanto en Córdoba todavía tenga un gran desarrollo y por algunos análisis que vemos que se han hecho en otros lugares del país vemos que va a hay avances pero a ritmo muy lento no a lo que uno realmente estaría esperando hay un problema comunicacional en concreto que de alguna manera también nos lleva a la debilidad de un bajo posicionamiento comercial y que creemos que es lo que sobre lo cual hay que trabajar ese posicionamiento comercial de los productos de los productos ovinos en este caso en primer lugar tenemos que definir cuáles son los segmentos al cual vamos a ir dirigido el producto nosotros ya hace diría más de 6 7 años en lo que fue el foro no sé si vos te recuerdo Matías creo el foro de la región centro nosotros planteamos claramente creo que fue en el 2017 me parece planteamos claramente que había que ir a una estrategia agresiva al tema del segmento de los milenios y los centenios porque ellos son los que en el año 2030 van a representar el 75% de la población económicamente activa y nos parece fundamental desde ese punto de vista trabajar ahí si bien consideramos que los sectores mayores lo que ya voy a mostrar enseguida disponen de más recursos más poder adquisitivo bueno los milenios y los centenios es clave ahora generar valor por el conocimiento digital que tienen toda la transformación tecnológica que se produce además lo que también observamos es la gran influencia que tienen los milenios y los centenios sobre digamos sus padres o sobre sus mayores entonces por eso nos parece muy importante desarrollar una estrategia concentrada en esos segmentos el posicionamiento implica diseñar la estrategia en la estrategia puede ser la estrategia tiene que ver la mezcla comercial definiendo un producto un precio adecuado plaza o distribución y la promoción y el segmento como les decimos hay que definir con cuál realmente estamos trabajando a nivel cadena o estamos trabajando a nivel de organización o de empresa bueno un poco lento en la comunicación ¿qué nos parece? como se dice ahí queremos cambiar anticipar el producto pero vemos que se van repitiendo cosas o vamos con un paso muy lento es decir es como que seguimos sembrando lo mismo y por lo tanto la cosecha va a ser exactamente la misma hay que cambiar hay que innovar hay que producir un cambio en ese sentido y ¿qué es lo que está pasando en este contexto? que hay innumerables herramientas tecnológicas que debemos aprovechar hoy ya hoy lo hacen nuestros nuestros primos de lo que es la carne vacuna la carne porcina ya lo están trabajando Big Data inteligencia artificial sensores blockchain internet de las cosas en los cuales nos permite rápidamente poder identificar y revelar los patrones de consumo los distintos comportamientos que hay ¿por qué puse esta diapositiva? porque es importante que sepan que es la primera vez a nivel mundial que las empresas están comunicándose con cinco generaciones a la vez es la primera vez en el mundo en la primera historia en el mundo que pasa esto por eso es importante saber los que ya como los bomber como yo que estamos pasó los 50 estamos cerca de los 60 tenemos experiencias hemos crecido hemos consumido tenemos vivencias diferentes que milenial y docentenial por lo tanto el enfoque la mirada el foco generacional hay que prestarle mucha atención entonces como yo le decía la mayoría ADS se concentra en lo que es los bomber o la generación X que son los mayores la gente que ya está trabajando y que como le decía tiene recursos y un alto poder adquisitivo pero sin embargo es fundamental el tema de los milenios y docentenios por lo que yo le decía la necesidad de que tienen un mayor conocimiento en términos digitales que eso tiene un efecto hoy multiplicador a nivel del consumo o de la compra de un producto fíjense que lo que yo digo hoy en redes sociales de alguna manera tiene el efecto 8 o 10 veces más que cualquier otro medio de comunicación entonces es importante tenerlo en cuenta y puse lo de los hijos de los milenios ¿por qué? no lo digo yo ya lo dice el IPCBA el Instituto de Promoción de Carne de Vacuna que están trabajando con los chicos ¿por qué? porque los niños hoy van adquiriendo ciertos pensamientos ciertos atributos ciertos comportamientos a partir de mucho que se habla en la escuela y que luego trasladan al núcleo familiar y hoy están incidiendo y los niños ya no inciden como alguno cree cuando uno va y compra al supermercado ya influyen incluso en los hábitos alimentarios de la misma familia por eso es importante tener en cuenta estos aspectos cuando uno establece una estrategia cuando uno establece un plan estratégico y en ese sentido yo creo que estamos deficientes estamos todavía nos falta bastante por lo tanto en este ecosistema ovino si no logramos generar puentes desde el punto de vista comunicacional tecnológico comercial productivo vamos a tener serias dificultades para poder avanzar independientemente de toda la innovación tecnológica que hoy se ofrece y está en el mercado ¿qué pasa con el que toma decisiones en las distintas de la buena y la cadena? bueno no solamente afronta riesgo sino que tiene que aprender a trabajar en red a crecer justamente cuando en un momento donde hay un cambio importante en el modelo de negocio menos mano de obra más capital más valor agregado y para poder avanzar evidentemente tenemos que llegar a las coincidencias tenemos que llegar a acuerdos en la cadena para lograr un ecosistema mejor un mejor funcionamiento del ecosistema pero este trabajo es de tipo colectivo no individual no hay un sector no hay una institución que en forma individual lo pueda lograr por eso decimos la necesidad de trabajar colectivamente tenemos que buscar alianzas tenemos que buscar coincidencias principios comunes que hoy claramente no están o por lo menos no quedan de manifiesto entonces me parece importante a plantear y de alguna manera lo que se está requiriendo es un aporte una predisposición generosa de cada actor a los fines de lograr un mejor desarrollo de del ecosistema ovino bueno ¿cómo hacemos para pasar de esta diapositiva a esta diapositiva que vale cuatro cinco diez veces más pero también a esta donde en la escanicería que es el principal lugar de venta del producto en los barrios lo que se llaman los comercios de cercanía están teniendo una importancia fundamental en la hora de la venta del producto carnicería general o también especializada como la de la carnicería de la derecha también en río bueno para terminar el conocimiento y la experiencia son el lienzo son el papel la tecnología es sobre lo cual vamos a dibujar vamos a trazar el futuro nosotros tenemos que seguir avanzando utilizando claramente la tecnología disponible pero manteniendo un pensamiento crítico en términos de qué de la esencia del ser humano es decir que la tecnología no se convierta pase de una herramienta a ser un fin y para eso por eso digo la esencia mantengamos esta característica que es la esencia del ser humano desarrollar una cadena que sea de tipo sustentable que deje de lado los intereses particulares para abogar por un interés común que es de toda la sociedad muchas gracias gracias